Suscríbete, comenta, comparte para llevar con esto. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana. Distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa. Viva la energía, activa la energía, activa la energía. ¡Mi terapia! Ay, María, te extrañé, pero sin embargo pude dar los datos. Gracias. Los mejores días de Silvia han sido tu ausencia. Ha podido plantear, ha podido desarrollar, ha podido responder. Silvia se sorprende al final. Mira, qué bueno que pudieron aprovecharla durante esos dos días de ausencia. Porque ya yo estoy aquí y ya es lo que hay. Y a veces sigo yo y digo, pues me voy, me paro y me voy. Es bueno aprender de las cosas y realmente sí. El silencio es importante para que siga desarrollado. Lechuga, tú eres el primero que tiene que coger ese ejemplo. Yo no, para nada. No, lo que pasa es que cuando tú hablas, para ti no es interrumpir. Porque yo soy una máquina de información. No, mi amor. Continúa. Yo me siento como así, como que la madre mediadora, entre ellos dos siempre. O sea, bueno. Entonces, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que está pasando? El lechu. El lechu, que no. Señores, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bastante importante. Las madres debemos aprender a fomentar la independencia en nuestros hijos. ¿Qué pasa? Que hay una parte que a ti te toca cuidarlo. O sea, a veces es difícil tú saber qué hago por ellos y qué dejo que lo hagan ellos solos. Claro. Entonces, como me preguntan mucho sobre esto, hoy traje una lista edad por edad de qué se supone que un niño haga solo según su edad. Para uno no sentirse, porque a veces uno se cae, estoy siendo muy fuerte, poniéndolo a él a que prepare su propio bulto. O al treveo. Uno dice, ¿qué es lo que tiene? Son dos años, él debería hacerlo. ¿Qué? Tú sí eres abusador. Entonces, perdón. Venga, me encargas un mochile desde que entró al colegio. No está mal. Con libros. No está mal. Entonces, entonces, como estaba diciendo, el tema es que siempre tenemos esa disyuntiva de, estoy siendo negligente, yo tengo que estar pendiente de la tarea, o estoy fomentando la independencia. ¿Cómo no sabes? ¿Cómo tú sabes? Aparte de que la mejor... Si, ¿cuál es el límite? Como que estoy abusando. La mejor forma de inutilizar a una persona y hacer que no sirva para nada es hacer todo por ellos. Tú le haces todo, ya el día que tú faltaste no sirven para nada. Totalmente. Y para colmo, y voy a citar a Carlos León, que dice que las malas acciones muchas veces están motivadas por buenas intenciones. O sea, a veces uno le hace las cosas a los hijos, es hasta porque tú dices, yo lo hago más rápido. Ajá, ajá. Vamos a salir de esto, yo lo hago más rápido. Pero toma paciencia, tú decirle, no, mira, así es que se hace tal cosa, y de esta forma, y lo quiero poner según la edad. Por ejemplo, en la edad del hijo de Irma, ella no puede pedirle que se vista solo. No, estoy casi en eso, pero bueno. Pero, pero, di que con 14 años, cámbiame el favor. No, 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 claro. O sea, así no se puede. Con 14 años. Se lo traje, estoy exagerando, se lo traje edad por edad para que ustedes entiendan. Pero sobre todo recuerden que las responsabilidades de los niños deben adaptarse a la edad. De uno a dos años, la edad en la cual está Irma, él debe poder recoger juguetes con ayuda. A guardar, a guardar, vamos todos a guardar, a guardar, vamos a guardar, ñam, ñam, ñam. Así era que tú le cantabas. ¡Eh! No guardas nada, a tirar, a tirar, a tirar. Pero le voy a enseñar a guardar. Cándale esa canción. A esa edad es con ayuda, no es como, ven, vamos a guardar, tú lo vas haciendo con él porque en la edad que él está, también él imita mucho. Él va a hacer lo que él te vea a ti hacer. Ok. Entonces, ahí. Guardar libros en estantes bajos. Que el libro va con la portada para acá, no al revés, aunque nada más que lo ponga. ¿Eso es de qué edad? De uno a dos. Ya Nico tiene que estar en eso. Amor Nicolás. Exacto. No tarde, Nico. Y guardar sus zapatos en un lugar designado. Los zapatos van aquí, aunque sea que los zapatos van aquí. Recuerda que los zapatos van al clóset. Tú no quieres a un muchacho que a los 15 años dejando los zapatos en la entrada de la puerta, ¿verdad? Aunque los hondés. Claro. Aunque los hondés. Que es la que va, pero. Mira, yo fallé en eso, después de grande. Con nueve y ocho años tuve que estar señores. La pandemia desayudó también porque entonces vino esa costumbre. Ah, sí. De que los zapatos se dejaban afuera y que no sé cuánto. Y por una época yo puse como una cubeta ahí. Entonces, ellos se acostumbraron a eso. O sea, un topper cuadrado de eso. Yo tengo que darle ejemplo entonces, porque tiro los zapatos donde sea, de que llegue guapa. Bueno, de tres a cuatro años, vestirse con poca ayuda. ¿Qué? De tres a cuatro, no vestirse tal vez 100%, pero con poca ayuda, que casi todo lo hagan ellos. ¿Y elegir sus outfits? No. Dí que qué es. Es un problema, Irma. No, no puedo decirlo. O sea, ya no lo posee ya no a los dos años. Es un problema, ya lo sabe. La mía, Janina Sal. Y yo, mía, no va con eso para allá porque no es la ocasión. Pero que eso es que yo quiero, que son, tú no vas, es para el mirador que vamos, quítate ese vestido. Pero sí, hay que, pero mira, tú estás diciendo algo y es interesante. Sí hay que enseñarles que, como dice nuestra querida Linda Rodríguez, la experta en protocolo y en todo eso. En Harvard, no en cualquier lado. La hermana de Paloma. La hermana de Brenda. Y de Paloma. Y de Paloma, sí. Rodríguez. Paloma no es hermana de Brenda. Claro que es padre y madre. Lo que pasa es que Paloma es la... Ella no es adoptada. ¿Quién? ¿Quién es adoptada? Paloma es su hermana. Paloma, esmeralda y linda. Yo siempre fui linda y esmeralda. Yo no me acuerdo de Paloma. Es que Paloma es... Chiquita. La última. Es como una ñapa. Podí que, ah, verdad. Ay, yo lo sabía. Ella está ahí. Podí que, ups. Y mírales el fenotipo. Sí, son igualitas toditas. Tienen el mismo... Yo lo sabía. Sí. Bueno, pues entonces, como dice ella, la etiqueta es adaptarse al momento. Un vestido de brillo no es para el mirador. Correcto. Al igual que una ropa sport no es para ir a soberano. Exacto. Entonces, es adaptarse. Por lo menos eso es lo que yo le digo. Porque tengo uno que si fuera por él, fuera con un tira todo. Y tengo otro que si fuera por él, andar en choreo de baquebol. Exacto. Deporte. Yo sería ese. Uno de los hermanitos míos llegó ahí con su traje de Spiderman a par de sitios. Dice, mira, ponte el traje. Yo no voy a volver contigo. Dice, yo no voy a volver contigo. Ponte el traje. Vámonos. Ponte uno. Eso se llama elegir tus batallas. Sigue con la edad. Entonces, continuamos. En la edad de tres a cuatro, vestirse con poca ayuda, ayudar a recoger y poner la mesa. Llevar el plato a la cocina. Tú ves, son muy importantes. Claro. Tienen totalmente la capacidad de no dejar caer en ese momento. Y también en ese momento todavía usan los platos medio pláticos. Sí, son pláticos, son pláticos todavía. Guardar ropa doblada en los cajones. O sea, ya doblada, pero ponerle ahí un cajón. ¿A qué da eso? Ah, 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 ah. Tres y cuatro. No que la doblen, no que la doblen. Cepillarse los dientes con supervisión. Claro. Tres y cuatro. Con supervisión, pero hacerlo yo solo. No di que tú, abre la boca, ven, te falta. O sea, no. Cepille la lengua, sacla. De los cinco a los seis años, arreglar su cama. Aunque sea mal arreglada. Claro, aunque sea mal arreglada. Aunque sea mal hecha. A este punto, yo no estoy mal padre. Aunque no sea perfecto. Y que ya en el número cuatro, yo estoy fatal como papá. Que no sigas. Desde que tiene dos años, yo estoy de dos cinco como papá. ¿Cómo fue que yo hice mi crianza? ¿Dónde fue que yo empecé? ¿Y cómo Benjamín vives? Pero Benjamín, Benjamín va al baño solo. No llegué antes a tu vida, pero también. Benjamín, es mi orgullo que Benjamín va al baño solo. Venga acá, limpiale la nalga. ¿Hasta qué hora? Escucha esto, escucha esto. Que Benjamín va al baño solo porque Benjamín se quita la ropa muy rápido. Benjamín se baja los pantaloncillos como que... Y va, fuá. Fuá, y va al baño. ¿Como Superman? Fuá, y abajo tenía. Pero el problema es que él viene con los pantaloncillos abajo. Ah. Él sale de la diligencia. Pero tú no puedes decir que te llame cuando termine su diligencia. Completamente desnudo. No, entonces yo he tratado, creo que lo más difícil para ellos es agacharse. Creo que los niños tienen la columna como que una especie de varilla. Hasta los cinco años. Tienen un seguro. Que no le permite bajarse, él no se puede agachar. Él no se agacha. Silvia, él no hace nada. Él se lo quita, parado. Pero para subirse, imposible. Él prefere andar desnudo. ¿Tú has consultado con el pediatra? O sea, ¿él puede tener la flexibilidad? Yo creo que no. La próxima visita, pregúntalo. Él perdió la flexibilidad completa de la espalda. Ay, Dios mío. Porque él no recoge juguete. Él no va a agachar. Él no se agacha. Es un niño. ¿Tú le limpias la nalga todavía? La nalga. ¿Cuando termina de hacer pupú? A él se le lava. Ok. Se le lava. Sí, él se da todavía. ¿Hasta cuándo es? Mira, depende. Porque si el niño aprendió bien. Pero realmente es como cinco. Y a veces hasta los seis están ellos, mami. O sea, es como hasta los cinco. Está bien. Bueno. Con tus manos. Mmm, flores. Acabo de limpiar. El mío se va a saber limpiar su nalga de una vez. Tú veras. Bueno, ayudar a doblar ropa sencilla. Estamos entre los cinco y seis. Ayudar a doblar. En la anterior, entre tres y cuatro, podían guardarla ya doblada. Pero ropita sencilla, empecé a ayudarlo. Pero, o sea, ellos tienen la capacidad. Yo les estoy diciendo para que ellos tienen la capacidad. Que usted no lo haya enseñado a otra cosa. La media, por ejemplo. Pero tienen, exacto. La media se ponen juntas. A mí me encanta porque usted dice que ellos tienen la capacidad. Lo que no tenemos somos nosotros. Es nosotros los papás que no tenemos la capacidad. Ay, Dios. Exacto. Y ayudar con tareas de jardinería, como regar una planta. Como que echa la... Ahógame de otra época la ahogan. Sí, la ahogan. La ahogan. La ahogan. La mía se siente como que en una cocina que está y hasta huevo le echa a la planta. Tú sabes que la cáscara de huevo es buena para las... Sí, pero no el huevo. No, el huevo no, porque después bajamos. Para cagar así. Del desayuno. Entre los siete y los ocho años deben saber organizar su habitación. ¿Qué va en cada lugar? Ay, Dios mío. Están me están mirando como que he fallado. Él, pero, pero, culo. Pero, ¿qué no tiene Benjamín? Es que mi futuro cuatro. Mi futuro no pinta bien. Pero claro que sí. Mira todo lo que te falta. Claro, tú estás a tiempo. Te faltan cuatro y de cuatro... Tú tienes cuatro años para enseñar a Benjamín a recoger la habitación. Entre siete y ocho. Deben doblar su ropa bien. Pero tenemos mucho tiempo en ropa, Silvia. Ok. Cambia la dinámica, pon otro. Ayudar con la limpieza de la casa. Pueden poder pasar una aspiradora. Señores, siete y ocho años hay mucha... Allá hay mucha habilidad motora. Tú sabes que yo tengo una de mis mejores amigas. Tiene una aspiradora de mano. Ajá. Ah, yo también, porque la borona de la galletica me tenés loca. No, pero exacto, para borona. Pero ella pone a la niña a recoger las boronas para que ella vaya aprendiendo. Sí, 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 totalmente. Yo no sé qué edad que ella tiene, pero es como por ahí que va la niña. Y ella coge la aspiradora y a ella le gusta. Ella va de que, uh, y ella va aprendiendo. Claro, siete y ocho. Cuidar de las mascotas. Échale agua a la perra. Ajá, pero si hay máscota. Siete y ocho años, dobla ropa, aspiradora, perro. Pero se puede casar. O sea, ya es un... Mira, pero no está listo para casarte. Mi vida es y tú haces todo eso. Oye, tú haces todo eso, tú estás listo para la vida. Yo con treinta y cinco, no lo hago. No hago eso. Puede ayudar en la cocina con supervisión, porque son siete u ocho años, pero puede seguir instrucciones sencillas. Tú empiezas a enseñarle, o sea, contigo al lado, con supervisión, hace un sándwich, hace algo así, cómo no quemase con la tostadora. Guárdalo, mantéle aquí. De lo nueve a lo diez, ya te vamos para arriba. Tiene novia. Preparar su propia merienda o desayuno. No, ya de nueve a diez. Ya debe poder, porque, ¿qué? Echar con flay leche o hacer un sándwich ya solo, sin que alguien te tenga que estar mirando. Sí. No, pero de nueve a diez también ya pueden trabajar. Oye. Sí. Lavar platos, ya se puede fregar. Y tú lo pusiste a fregar nosotros. Debe saber, debe poder hacer. Ay, déjame enfriegar. Ah, pero bien. ¿Está adelantado en esa? ¿Para que tú veas? En esa cayó adelantado. Por vagancia del papá. En vagancia tiene dos. Nueve a diez, mantener organizada su mochila escolar. Este es difícil para las madres. ¿Por qué? Porque te da pique. Porque tú lo haces más rápido. Sí. O sea, tú pierdes tiempo en la mañana. Yo llegué a mi cine. Mira el horario que te toman. No, y te va a pasar muchas veces. Por ejemplo, hoy, que yo estaba, dije, mira, yo no voy a estar revisando mochila en la noche. Tú lo vas a hacer y yo puedo supervisar en la mañana si no falta nada. En la mañana. Llegó sin la tarea. O sea, yo la vi cuando yo llegué de dejarlo en el colegio antes de venir para acá. Y yo veo esa macota y yo, mire. Pero eso también, que sucede ese tipo de cosas. Para que aprenda. Para que aprenda. Para que aprenda. Pero ya tiene una edad que debe poder hacer eso solo. O sea, te lo digo porque las madres, en nuestra buena intención, muchas veces inutilizamos. Y después el tigre no sirve y nadie sabe por qué no sirve. O la niña. O la niña. No sirve para nada. ¿Y por qué? Porque le hacían todo. ¿A qué edad que ellos aprenden a amarrarse los cordones? En sexto. Y a veces en quinto. Porque a veces en kinder. Eso es como ocho, año, nueve. Porque es una de las vainas que más me desestima. A mí también. Yo usaba velcro. A mí me hicieron la maldad de ponerme velcro. En la época de nosotros, ven unos tenis paredes. Los paredes. El día. Sí. Y eran como con ese velcro. Y yo, adulta, relajo muchísimo. Dije, yo no fui a kinder ese día. Porque yo hago un cordón y se me quiso. Lo mejor para mí es que los teniertos que han salido. Los on cloud. Que tú nada más metes el pie y yo, por fin. No, no, no. Porque esa es una de las cosas que más me desespera. Ver a un niño. Yo me acuerdo con mis hermanitos que era de que, mira, tengo que dejarlo. Pero yo me desesperaba y... A mí también me pasó. Lo marraba yo. Pero para que tú me pague, me pasó lo mismo. Yo también compré de los tenis que nada más se metí. Porque me estaba desesperando el tema de los cordones. Tuvo una primita un día. Porque ya la paciencia de uno no es ilimitada. Llega un punto que a ti se te acaba. Claro. Una primita lo agarró. Lo mismo que yo le había dicho. Yo es orejita de conmigo. Pero se lo dijo a la primita y él aprendió. Y yo... ¿En qué edad vamos? Qué maravilla. Estamos de nueve a diez años. Donde ya deben preparar su propia merienda y desayuno. O sea, tienen la capacidad de hacerlo. Y ya sin supervisión. Deben saber fregar. Deben saber doblar su ropa. Y, por ejemplo, para la gente que vive en Estados Unidos, ya tienen la capacidad de poner una lavadora. ¿Cómo? Lo que pasa es que nosotros aquí, hasta nosotros no lavan la ropa en la casa. Yo aprendí a cazar. Es verdad. Yo no he aprendido. A ver, me dijo, mira, es así. ¿A qué? A ver, me enseñó cómo era usar una lavadora. Ay, voy a salir de nuevo. Ah, ok. Bueno. Ajá. Pero sí. Ya tú sabes. Estoy esperando algo muy importante, Silvia. Siga con las edades. Continúa. Continúo. De los nueve a los diez años deben mantener organizada su mochila, ayudar con la limpieza de las avistaciones. Avistaciones, ¿me oyeron? Con mi pasta. Está bueno, está bueno. Cortar el césped en las casas que se aplique, pero tienen la capacidad de hacerlo. Y planificar y organizar su tiempo libre. Ya es una edad que tú le decías, ok, si tú tienes tantas tareas, ¿cuánto tiempo tú crees que es eso? Tú tienes dos horas para esto. O sea, empezar a organizar, porque hay adultos que no nos enseñaron. Y que después de grande, dime lechuga. ¿Qué es lo que tú estás viendo? La china del 16. Ah, ok. Una actualización. Aquí Silvia perdió el norte. Yo me quedé, pero ¿y qué? ¿A qué edad se permite? A qué edad. A la región, don Antonio. Silvia, ¿cuál es la edad para esto? No. Mira. La tuya. No, no, espérate, espérate. 12. Ah, los varoncitos, ¿a qué edad están con la china del 16? Estamos comentando la independencia, no estamos hablando de otras cosas. Oye, a los 11, 12, ¿ya esos carajitos están en eso? De los 11 a los 12 años, tienen la capacidad, aunque no debe ser su responsabilidad, de cuidar de hermanos menores por corto tiempo. Tienen la capacidad, pero no es su responsabilidad, por corto tiempo. Porque no queremos parentalizar ningún niño. Silvia, por ejemplo, en ese caso, ¿es algo de cuidar con la responsabilidad? ¿De que te toca, tienes que cuidarla? No, porque eso es parentalizar un hijo y ya se sabe. O porque es un instinto del mayor o de la mayor sentir que debe cuidar a ese menor o a la menor. No, por ejemplo, vamos a poner un caso muy específico. Número uno, por si ustedes no lo sabían, 12 años, a la edad que supuestamente legalmente tú puedes una gente solo en una casa. Si tú vas a salir de aquí al súper, puedes supervisar un hermanito, media hora, una hora, pero no lo que le hicieron a María, que María casi crió a los dos hermanitos. Es que era lo que había. Tú le llevaba 12 años. Ella es una hija parentalizada. Era lo que había. La diferencia de edad daba para eso, porque si yo tengo 18 años, yo me puedo quedar. Claro que sí, claro que sí. Entre 11 y 12 años deben saber preparar comidas sencillas para la familia. O sea, ya, montame un arroba, Benjamín. Se pueden casar. Hay niñas que trabajan desde los 12 años y que hacen familia. Sí, sí, sí. Pero oye, ¿qué no te pasa también? Ya pueden poner arroba. Claro, eso es explotación. Silvia está leyendo salista. Investigada. No, no, pero eso es investigado, por ejemplo, para la gente de Gringolandia, que no tienen una señora de servicio ahí siempre. Pero la gente en Gringolandia alman su cama, hacen su comida, lavan la ropa, resuelven su vaina ellos. Y cuando uno después se ve todo de afuera, se da ese yaguazo. Exacto, aquí uno tiene una señora de servicio que hace todo eso y por eso uno no lo tiene tan pendiente. Así es. Cuando te toca y te fuera, te dan ganas de llorar. Ustedes que son ricas, pero que no hemos tenido que aprender de chiquitos a hacer todo eso. Otra cosa que deben poder hacer. A mí, habladorazo. Sí, sí, sí. Usted no tenía servicio en su casa. Tú ves lo que te decía. Por favor. Entonces, de las cosas que se pueden hacer entre los 11 y 12 años es hacerla, gestionar el dinero de su mesada. ¿Gestionar es pedirlo o trabajarlo? No, administrarlo. Administrarlo. O sea, te di mil pesos el lunes, te tienen que durar hasta el viernes. Ah, no, ellos lo daban diario. Sí, hay hijos que hay que dárselo diario porque si no... ¿Mil? ¿Pero no lo creo que vendían? No, no, tú estás loco. A mí, yo nunca vi mil pesos enteros. Mil diarios, pero si viene Kirinita. A mí me daban 50 cuando chiquita y después 100. Eso es como los 25 centavos míos. De lechuga le daban 25 pesos de que en el 70. Yo 25 pesos ganaba los diputados, ganaban 25 pesos en el 70. Pero millonarios, millonarios. Rico en la época lechuga. Yo nunca tuve que administrarlo porque me daban 100 pesos todos los días. Perdón, Silvia, ¿cuánto te faltan? Ya estoy terminando. Sí, porque terminé. Deja interrupir, deja interrupir, deja interrupir, deja interrupir. Organizar su tiempo de estudio. Mamá, yo sé que esto te va a doler, pero a los 12 años tú no tienes que estar pendiente de la tarea. Tú puedes supervisar si la hizo o no, pero tú no tienes que estar sentada así en la tarea. Pero uno puede recordárselo, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que si soy yo que tengo que hacer todo y sentarme, tú no lo haces a menos que yo lo haga al lado de ti. Esa me la tuve que corregir hasta yo misma porque como que el tiempo, fíjate que de un año y dos que vamos cambiando la cosa. O sea, a los 10 yo tenía que supervisarla, pero ya a los 11 lo tengo que dejar que lo haga solo. Y los 11 fue el otro día que lo cumplió. Entonces yo misma estaba, yo le dije, si es algo muy difícil y necesitas ayuda, yo estoy aquí. Pero yo tengo que fomentar que él pueda hacer eso. En el examen yo no voy a estar ahí. Ayer me pidió mami, yo no sé cómo se crea el sismógrafo, no sé ni cómo bucalo. Tenía que hacer algo de eso y yo, ok. Pero ya después de que yo leí la orientación, aunque me doliera porque también yo soy muy teacher, yo me quería quedar ahí a explicarle. Yo estaba de que, tú me llamas a cualquier cosa, yo estoy en el estudio. Tú me llamas a cualquier cosa. ¡Mamá! Y cuando termines, ajá, tú estabas ahí. Y cuando termines me la enseñas. Tú puedes como que repasarla, verla, pero no hacerla por ellos, no preguntarle a ChatGPT y después copia tal cual porque entonces, señores, es otra. ChatGPT es todo ahora. Sí, sí. Y ellos lo dominan, tienen ChatGPT. ¿A qué edad entra ChatGPT? No, o sea, saben que existe y lo buscan ya la generación de ahora. Ningún teenager, dice Google, dice ChatGPT. ChatGPT. Y hasta, mira, yo estaba en una reunión ayer y había generación Z, o sea, gente de veintipico y literalmente, yo le pregunté, ¿qué tú se llamas a Google ChatGPT? Todo el mundo, ChatGPT. Y yo, tú no seas Google, Google como que para viejo. Y yo, Google para viejo. ¿Y qué será Yahoo y Altavista entonces? No, eso no existe. No, eso no existe. ¿Y en carta? ¡Ah! Asumir responsabilidades importantes con las mascotas, o sea, anteriormente dijimos que a los ocho años le podían echar el agua y la comida, pero ya los doce pudieran pasearlo. Yo, o sea, yo diría supervisado por el tema que nosotros no tenemos seguridad ciudadana, o sea, es un poco complicado. Salir a la calle solo. Yo no lo dejaría salir solo. Eso aplica si usted vive en Arroyoondo, en esos sitios que sea un proyecto cerrado, que haya seguridad. Y ayudar con las tareas de mantenimiento básico del hogar. Recuerden que esas tareas ayudan a desarrollar, todas estas tareas ayudan a desarrollar inteligencia, o sea, esto es importante, independencia, irresponsabilidad y habilidades para la vida. O sea, tú no estás castigando a tu hijo con dejarlo hacer algo solo. Tú estás fomentando que sea una persona independiente. Lo peor del mundo, hay gente, tú sabes lo que un adulto que no sepa hacer nada, inútil, o que no crea que sepa hacer nada, porque el tema es que si yo le hacía la tarea del sismógrafo a Marco ayer, el mensaje es yo no creo que tú eres capaz de hacerlo. Entonces, sin querer, afectamos su autoestima. Hasta aquí llegamos en el día de hoy. Ya tú sabes. Silvia Rayita bajo callado, estuvimos hablando en el día de hoy acerca de la importancia de fomentar independencia en nuestros hijos. ¿Qué parte te toca? ¿Qué parte no te toca? Edades 1 a 10 años. Como siempre, yo sé que más Creeper DM, yo les mando la lista. Búscale el cloro a Benjamín que le toca lavar el baño hoy. Y de esta forma finalizamos el programa del día de hoy. Gracias a todos por el contacto y la sintonía. Continúen con los 40. Y esta noche nos vemos en el estadio de Quisqueya Juan Marichal arrancó la pelota. A las 5 de la tarde arranca todo lo que es la experiencia para FanFest. En este caso no es FanFest, es Inicero. Música en vivo, animación en vivo, la mascota, regalos, artículos promocionales, descuentos, bebidas, nos vemos en el estadio de Quisqueya desde las 5 de la tarde. Esto ha sido ¡Járate ya!